Bienvenidos a este nuevo vídeo que con mucho gusto se te presenta. El poder de la autoestima. Te va a encantar esto. Comencemos. ¿Por qué hay tantas mujeres atormentadas por una baja autoestima? Todos los días se presentan situaciones en todo el mundo de mujeres que sufren de falta de poder interior para pasar el día debido a una baja autoestima. No solo afecta sus relaciones en el hogar, también los sigue hasta su lugar de trabajo, donde están asfixiadas por la falta de confianza. En el lugar de trabajo, el poder de la autoestima debe ser alto para que la confianza de uno pueda guiarlo a través de acciones como la toma de decisiones importantes, tratos con un jefe del sexo opuesto, política de oficina, otros miembros del personal que intentan ganar con sus esfuerzos, hablar con clientes o clientes por teléfono o en persona, lidiar con el rechazo hacia tu trabajo, e incluso cosas tan simples como encajar en el lado social de tu trabajo o hacer amigos. La gente lidia con esto todos los días, y cuando están sufriendo por dentro, su poder de autoestima es definitivamente muy bajo. Entonces todavía tienen que lidiar con el resto de su día. No es de extrañar que el bar de la esquina parezca un bonito escondite. Hay dos partes en el significado del poder de la autoestima. 1. La autoaceptación, que es una apreciación del propio valor como ser humano. 2. Confianza en sí mismo, el saber que eres lo suficientemente competente para usar tus dones al máximo. Para tener el poder de la autoestima, uno debe ser capaz de sentir ambas emociones de manera positiva. A lo largo de la vida, han aprendido a través de experiencias negativas a dudar de sí mismos, a temer la crítica y el ridículo. También han aprendido a rebajarse ante la mirada de otra persona que consideran más rica, más bonita o más inteligente. Eventualmente pierden el poder de la autoestima. Podemos repasar nuestro pasado, una y otra y otra vez. Podemos golpearnos la cabeza contra la pared. Podemos crear trastornos alimenticios en nosotros mismos. Podemos lastimar nuestro cuerpo sólo para sentir algo. O incluso podemos alejarnos de todos los que amamos y apreciamos por temor a que puedan encontrar ese pequeño ojo de cerradura, para desbloquear nuestra trampa de autocompasión en la que estamos. Podemos hacer casi cualquier cosa para no encontrar la fuerza para recuperar el poder de la autoestima. Es, después de todo, el camino fácil de tomar, ¿no es así? Fracasar, clamar por simpatía, llamar la atención, incluso si es la atención equivocada. Es importante saber y tener siempre presente que mañana saldrá el sol contigo o sin ti, sin importar cuántas veces veas a alguien más bonita, más delgada, más rica, más alta, más inteligente, más feliz, mejor hablada o con una hermosa sonrisa. Tienes envidia. Tus preocupaciones y autocompasión causadas por tu debilidad para controlar el poder de la autoestima que está dentro de ti. Está esperando ser usado como el regalo con el que naciste. Puedes pasar horas sufriendo y sufriendo por dentro porque no eres, o no puedes ser, quien crees que deberías haber sido. Debes dejar de permitirte sentirte amenazando por el mundo. Cuando tu mente se sienta amenazada, automáticamente reaccionará para protegerte. Aquí es donde tus pensamientos y tus acciones chocan. La confusión se convierte en parte de tu pensamiento ahora y es entonces cuando las emociones negativas se apoderan de forma rápida y furiosa. Al pozo, vas. La capacidad de cambiar tu enfoque a pensamientos mentales positivos durante el estrés es el vínculo más importante que se necesita para escapar de cualquier trampa emocional en la que caigamos. El poder de la autoestima tiene que ver con tu primer pensamiento y cómo lo manejas. Es en esa fracción de segundo que tienes que decidir pensar positivamente o simplemente sacártelo de la cabeza. Su objetivo es compensar la reacción de la mente y el cuerpo a las tensiones con las que nos vemos constantemente obligados a lidiar a través de la sociedad. El poder de la autoestima se puede ganar si realmente lo quieres. Las mujeres todavía tienen la creencia constante de que sólo las mujeres con sobrepeso o las que no son tan bonitas, según los estándares de la sociedad, corren el riesgo de perder el poder de la autoestima. El poder de la autoestima está en todos y cada uno de nosotros. Todos nacemos con eso. Sí, todos tenemos nuestras razones para nuestras debilidades. Bien, ahora que lo sabemos, sigamos adelante. ¿Cómo podemos combatir los pensamientos negativos que nos deprimen? Se puede educar y aprender a mejorar sus hábitos de pensamiento. Es posible, pero no es nada fácil. Esa es la razón por la que muchos de ustedes no logran obtener el poder de la autoestima. No tienes una fuerza de aprendizaje constante. Temes cualquier cosa que requiera tiempo y dedicación. Entonces, ¿por qué buscarás sin cesar en todos los motores de búsqueda formas de superar este infierno en el que te encuentras? Pagas una cantidad de dinero sin sentido a un terapeuta para que te diga lo que ya sabes. Hacer que tu cuerpo sufra desórdenes alimenticios, sin mencionar ponerte a ti y a tus amigos en tanta confusión por tu incapacidad para crear mejores hábitos de mente sobre la materia. Tienes el poder de la autoestima. Tienes la paciencia, la voluntad y la fuerza para brillar. No tienes que preocuparte por nada. Eliges preocuparte y permites los pensamientos negativos. Pregúntese la próxima vez que se sienta amenazando. Si no detengo este pensamiento negativo, cambiará quién soy o me convertirá en alguien que envidio. No y no. Por favor, date cuenta de esto. Solo tú estás sufriendo en ese pozo. Solo tú te estás perdiendo todas las sonrisas que la vida tiene a tu alcance. Tú tienes el control de tu felicidad. Puede deshacerse de todos esos comentarios. Puedes darle la espalda a la debilidad o los problemas de otra persona que pueden hacer que te sientas menos de lo que realmente eres. Que sufran en su propia estupidez. Nadie puede amenazarte. Excepto tú. Haz esto también cuando sientas el desafío del pensamiento negativo versus el positivo. Respira profundamente. Identificar lo negativo. Ahora piensa positivo. Actuar sobre ello. Vuelve a respirar profundamente. Felicítate por ganar ese pensamiento negativo. Ahora sonríe. Ahora tienes el poder de la autoestima. Créanme aquí. Cuanto más crean este hábito, más fácil se vuelve. Como cualquier otra cosa que valga la pena tener en la vida, no va a ser fácil. Pero viene y es tan dulce. No puedes impedir que las aves del dolor vuelen sobre tu cabeza, pero puedes evitar que construyan sus nidos en tu cabello. Proverbio chino. Si te gustó el vídeo no olvides darle me gusta, darnos tus comentarios y suscribirte. Además no te olvides de activar la campanita para las notificaciones de nuevos vídeos. Muchas gracias. Pronto estaremos compartiendo nuevos vídeos que serán de tu agrado. Vuelve a respirar写 susáticos. Vuelve a respirar. Gracias por ver el video.